Llega la temporada de la ciruela en Sinaloa y en los árboles ubicados en huertos o en traspatios incluso en la ciudad ya empiezan a verse los frutos verdes, los cuales al madurar adquirirán tonalidades rojizas, amarillas, incluso algunas con un verde claro según sea la variedad. Durante mayo y junio es la temporada fuerte de las ciruelas, principalmente en el sur del estado, donde existe una mayor producción y comercialización del fruto, el cual se utiliza para elaborar mermeladas, atoles, salsas y algunos postres dulces aderezados con melcocha de caña. La ciruela es un alimento natural que contiene vitaminas y ácidos esenciales para el cuerpo humano, pero también es un manjar delicioso para las aves y animales salvajes que se alimentan de este fruto que también crece en forma silvestre. Frescas, cocidas o deshidratadas, las ciruelas son un rico fruto de la tierra sinaloense. Imágenes edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las Noticias Víctor Rochin. Gracias por ver el video.